¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Call of Duty, primer Call of Duty que yo conocí y creo que es el primero que salió, año 2003, nos fuimos 17 añitos para atrás. Continuamos con esta historia. O de artillería y en inferioridad numérica, pero a estas alturas eso ya nos parece normal. Pero si esto ya habíamos... Bueno, como verán, aquí esta misión la habíamos terminado. Bueno, nos vamos a refrescar un poquitito para entrar en calor con estos cabrones. Me parece que ya habíamos... ¡Vapá! Ese era mío. ¡Muere, payaso! ¡Mirá lo que pasa esto! Están salvando estos muchachitos aquí. Bueno, vamos a volver a reventar esta... Esta es el centro de aérea. Listo. Ahora sí, aquí es donde lo habíamos dejado el capítulo anterior. Pero bueno, me parecía que lo que estaba leyendo ya lo había leído. Un pequeño déjà vu tuve. Siguiente nivel. Ahora sí. Haz clic para iniciar la misión. Primer pelotón, atención. El sargento Moody me debe 50 pavos porque parece que la operación Overlord ha sido un éxito. Británicos y canadienses han tomado la mayoría de sus objetivos. Y excepto Omaha, todos los desembarcos se han desarrollado sin problemas. Los hombres formaron unidades mixtas y lograron cumplir la mayoría de los objetivos que tenían previstos para el día D. Estoy muy orgulloso de vosotros. El sargento Moody y los soldados Elder y Martin atravesaron las líneas alemanas para llegar a los cuarteles generales. Sin ellos, el CG probablemente no hubiera mandado los refuerzos que nos ayudaron a mantener San Mere Eglis. A Moody y Elder y Martin se les ordenó silenciar una batería alemana en Brekor Manor y enfrentarse a todo un pelotón de alemanes con solo un puñado de hombres. Alguien del mando ha tomado nota de esto. Nuestra unidad ha sido separada del resto del 101 para llevar a cabo algunas misiones especiales detrás de las líneas enemigas. Les sugiero que pongan a punto su alemán y que disfruten de sus permisos mientras puedan. Se entendió. Se entendió. Los Alpes Bávaros, Alemania. Parece que una pareja de oficiales británicos, el Capitán Price y el Mayor Ingram, fueron abatidos sobrevolando territorio enemigo. No sé quiénes son estos tipos, pero deben ser muy importantes. O saber algo muy importante, porque la inteligencia militar ha decidido lanzarnos sobre Austria para que los rescatemos. Fuentes de inteligencia dicen que los dos oficiales están retenidos en un chateau de los Alpes Bávaros. Hemos robado un camión alemán, lo hemos ocultado cerca y nos estamos aproximando al chatú a pie. Chateau, chatú, cható. Como sea. A reventar. Hay un MG-42 a la izquierda con una caseta de guardias a la derecha. No me descubrieron. Esperemos que así sea. Capitán Price y Mayor Ingram. Quizás en la casa grande, subiendo la carretera. Martin, usted al frente elimine ese 42. Harding y Brooks vayan y cojan el camión. Reúnanse con nosotros en la parte delantera del chateau. El resto sigan a Martin. Muévanse. Sí, cómo no. Uno solo aguantó. Uno solo aguantó. Bien, vamos despacito. Vamos a poner el culo, muchachos. Tengo que recambiar a la Thompson. Me dieron. Quise tirar una granada. Lo ideal hubiese sido seleccionar primero la granada, ¿no es cierto? Mamita querida, que pegan, ¿eh? Y dale. Entonces ellos hablan. Su putísima casa nuevamente. Su putísima casa nuevamente. Si los puedo ver. Ah, ahí asomó uno. Ahí otro. Eh, otro reventado. Puta madre. A ver que salga otro. ¿Yo ese también? No. Ahora sí. Tal vez. Me gusta ese rifle, ¿eh? Otro cabrón. Nadie más. ¡Ey! ¿Fuego de contención a dónde? Contener qué, si no viene nadie. ¡Ay, Dios! ¡Tumban acá! Tienen fuego de contención. ¡Cargadores! Les voy a bajear el cargador, cabrones. Llegaron refuerzos. Ni los dejé bajar. Tomaba mi culo un poco. ¡Tan enloquecidos esto! ¡Eh! ¡Cálmense, chicos! Creo que... ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde? Pero yo ni los veo, ¿eh? Ah, seguís estando ahí. ¿Se asoma o no se asoma? No se asoma. ¡Vamos, vamos, vamos! Munición no hay mucha. Ah, se escuchan los pasos de los cabrones por aquí. Te escuché, cabrón. Te escuché. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! No hay mucha niña, cabrón este. Segunda muerte del día. Bueno, no hay mucha niña, cabrón este. Ya sabemos de dónde salen estos cabrones. Pistolita no. No hay mucha niña. No, no. No. Bueno. Vamos a ver si esta vez no nos matan. Este va a venir por acá de nuevo. Hola. Hola. Mata el loco, ¿no? Vaya, se va. Arriba. ¡No, granada! Ahora tira en granada. De arriba, no salió el de arriba. ¡Hola, hola, 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 hola! Venga. Sí. Le mandé a tiro y cayó después. Esa musiquita. Fuego a discreción. ¡De nada! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Le puedo disparar por aquí. Pero quiero correr con el shift y me corre, ¿cierto? Que ya corre por defecto esto. Bien. Martín, entre ahí. Coja cualquier documento. Corte sus comunicaciones y vuelva con nosotros. Ah, sí, claro. El sargento Moody y yo encontraremos a Price y a Ingram. Ajá. Para jurarnos. ¿Con quién vengo? ¿Quién es? Jenkins. Ok, Jenkins. Mova el culito. A ver, la Thompson está. Me estoy quedando sin balas. Miralo, miralo, miralo. Miralo, miralo. Tiene pinta que se va a abrir. Jenkins. Mova el culito, Jenkins. Tengo munición. Tengo munición. Yo no sé. No es munición. Es para curarnos. Sí, así me va a dar un culito ahí. Somar. Calma. Un gran acierto cambiar a la MP40, ¿eh? Blanco derecho. Blanco derecho. Todo yo. Nada, nada. Documentos. Venga con el tío. Nada, nada. Parece que no hay más documentos. Ok. Nos indica que tenemos que bajar. Alguna portita se va a abrir, ¿eh? Esa portita... que dije hoy. Tenía pinta que se iba a abrir. ¿Vieron? No sabía. Puta madre. Ay, casi te meto un balazo. Me voy a curar. Me dejaron en la mierda. ¿Por aquí? Uy, me reventó de allá enfrente. Cuidado, granada. Agachado, granada. Complicado el tío. Ay, 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 ay. Ahora me sigue granada. Agachado, agachado. ¡Ay, ay, ay! Uy, se comió el granadazo el solito. ¿Listo? ¿Se hizo la paz? Dale, move el culo, Jenkins. Vamos un poquito. Y por aquí no se puede. No, vamos arriba. Ese ruedito de la puerta no me ha gustado nada. Y la guardaba. ¡Ey! Me invocó. Puta madre. Correte, Jenkins, que te van a reventar, ¿eh? Arshenkins, llevamos el culo por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Cabrones estos. Sí, sí, mueverse. No te mueves vos, Jenkins. ¿Qué? dame malitas. Me dio semejante mamporro. Para apurarnos. No hay más nada. Puta madre. Yo no me asomé por la puerta vino Jenkins de atrás, lo sentaron de culo. Perdón, Jenkins. Nadie más me ayuda. A la mierda, Jenkins. Opa, ¿y esto? Pasadizo secreto. Qué raro, los alemanes con cositas secretas. Venga, esto acá mismo lo destruyó. Por la duda, por la duda, cabrón. ¿Listo? Vamos a hacer nada. Y hacia abajo. Aquí no tenemos nada. Buen trabajo. De acuerdo, chicos. En marcha. Ajá, bien. Ahora sí. De foley va medio como yo, eh, va lo loco. Venga, venga, venga. Uh, uh, ¿qué vas a hacer? No os paréis ahora. Price e Ingram están detrás de esas puertas. Retroceded. Vamos a volarlas. Vale. Vale. Antes no hagan nada. Quédense quietitos ahí. Vale, vale. ¡Sed bondadosos conmigo, americanos! Dale, mueve el culo, Price. Pero correte, mierda. Habéis armado un buen barullo, ¿no? Está bien, aún puedo caminar. Capitán Price, Capitán Foley, ¿dónde está el mayor Ingram? Lo han trasladado a un campamento. No se preocupen, pude oír a cuál. Bueno, a cuál. Si me decís a cuál, lo vamos a buscar. Price, que se está curando. ¡Uh! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Como siempre, el boludo al frente, ¿eh? ¡No de puta! Los otros no mueven ninguno el culo, ¿eh? Me quedo acá porque es donde me... ¡Ay, perotudo! ¡Qué susto que me dio! Mira cómo va. Parece que está cagado. Curamos un poco, sí. Ajá, mira lo vos. ¿Ese era mío? Lo hice bosta, si era mío. Perdón. El camión está delante, señor. Ayudad al Capitán Price a salir por la ventana. Está herido. Vamos por la ventana. Vamos por la ventana. Subid, nos vamos de aquí. Capitán, ¿qué hay del mayor Ingram? Volveremos a por él y lo recogeremos. Subid. Muy bien. A ver cuánto tiempo vamos. Vamos bien, vamos bien. Sí. Vamos a dejar por aquí. No vamos a hacer que se hagan tan largos como el anterior. Vamos a dejar los de 20, 25, media horita a lo sumo. No como el anterior que se fue bastante largo el capítulo. Así que chicos, nada. Recatamos el Capitán Price. Creo que seguiremos por Ingram ahora. Pero bueno, eso lo veremos el próximo capítulo. Como siempre, cuídense y pásenla bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.